Hola, hola, oigan, fíjense que hoy me atreví a ponerme este, vean, parece de los payasitos que tienen los globos, pero este me lo compré yo creo que el año pasado en el tianguis, no me acuerdo cuánto me costó, como 180 pesos o 100 pesos, y la verdad aquí tengo y era de Marshalls, ay perra, y me gustó, se ve padre, me lo puse con permiso, con estos tenis, pues de plataforma, porque soy mucha parra, y no me atrevía tanto a ponerme tipo estos pantalones, porque decía, wey, no me quedan porque soy mucha parra, le quedan más a las altas acá, pero dije, me vale, y me gusta, me gusta porque está cómodo, no saben cómo amo este tipo de pantalones, miren, tienen aquí su bolsita que la tiene, yo creo que hasta abajo tengo que hacer esto, este, vean, así me queda como de atrás, de adelante, ay no, me amo, me encanta, me encanta, quiero más de estos, porque están súper cómodos, fíjense que esto está padre, para cuando andas en tus días, que andas con cólicos, inflamada y todo eso, mira, no se te ve nada, hermana, y ya, lo puedes utilizar con un cintito también, o una cangurerita, o algo así, hablando de moda, yo digo, pero yo lo voy a utilizar así sueltito, qué onda, les gusta, ay, me gusta, y no lo arrastro, problemas de las chaparras, que a veces no podemos utilizar ese tipo de cosas, porque no nos queda, ni nos arrastra, pero todo se arregla con plataforma.